Si o no este, papi, vamos Porque nos seguimos recorriendo todo el Perú Avanzando poco a poco por todo, todo el Perú, señores Si te casas algún día, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Cuántas cosas han pasado, no sé lo que a juventud ya no volverás No sé lo que a juventud ya no volverás Si te casas mi amor, yo sé que me transformarás Agorpechando ya en tu corazón Si cariño, no hay distancia, hay tiempo para esperar que haya ganas de hacer El tiempo para esperar que haya ganas de hacer ¡Salud! Si uno duerme, otro pene Amor en poder ajeno, eso no puede ser 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 Cármena guapa Mira cómo trabaja, yo quiero Desegue, dale, dale, dale y dale zapateando Desegue, dale, dale y dale zapateando Mientras cosas con otro, tu marito aserrando Mientras cosas con otro, tu marito aserrando ¡Para mí amigo Pepe Cutipa! ¡Compare Armando Carrillo, salud! ¡David Córdoba! ¡Chiqui que me la consola! ¡El Bebe! ¡Ay, amigo mío! ¡Qué loca la juventud! ¡Aprovecha, disfruta la juventud! ¡Ya no! ¡Alégrate que ahora estás joven y fruta! ¡Es joven! Dame una copa de anisao Porque esta noche me siento asado Dame una copa de anisao Porque esta noche me siento asado ¡Uy! Porque me echó la millonada ¿Qué pasó? ¡Fuego no se ha caído! ¡La Tl todo! Para Mi Judo and Sunni Lovers ¡Merci de Imano! ¡Viva la Cana Vío! Se dan por sola por las calles Si una comida me tomo Como puede initiated Se dan por sola por las calles Si una comida me tomo ¡Ay, vainitas y las penas! Veitas por głizas a dirás ¡Ay, vainitas y las penas! ¡ epidemias! ¡Ay, pero qué cosita tan buena! ¡Ay, en Chipiñico me voy a casar! ¡David! Si me da el anillo me caso ¡Claro! ¡Me caso! ¡Báilalo, báilalo! ¡De mi doble! ¡Tecnología no alcance! Hay que pedirle permiso a Elmer Núñez Para casarnos ¡Vamos! La de mío me confunde Dime tuve el sentimiento La de mío me confunde Dime tuve el sentimiento Vengo a esa cachorita Vengo a ese buen pensamiento Vengo a esa cachorita Vengo a ese buen pensamiento Poco a poco Se baila bien tanto a vueltas Y la mejor puntadita Como una flor de mi brazo Se llevaré ¡Salud! Poco a poco Se baila bien tanto a vueltas Y la mejor puntadita Como una flor de mi brazo Se llevaré ¡Alegría! ¡Zamateando! ¡Ahí! 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 ¡Así! 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 ¡Qué rico lo estamos gozando, señores!